Estoy muy mal, del bochín, fuertemente. Acabo de llamar a mi amigo Rodrigo Noya un mes antes para saludarlo por su cumpleaños. Estoy mirando la tele y de repente me suena el celular. Florencia. Hola bebé, ¿cómo andás? Soy, soy un hija de puta, me olvidé de tu cumpleaños, no sé qué. Digo, pero salto un mes para mi cumpleaños. ¿En qué mes estamos? Me dice.